Final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades a este 5 de octubre a Ariane Levati, a la señora Beatriz Cunin, a Lourdes Magali Borgi, que cumple 6 añitos. Saludamos a María Corina Peruchena, que festejará 95 años, y también a Nati Barcellos. Saludamos a Alexis Dabat, a Camago Espínola, a Eduardo Torres Centurión. También le decimos muchas felicidades a Héctor Enríquez, al señor Hugo Colinet, y a José Yáñez Calderón. El 6 de octubre, dos saludos especiales para la doctora Susana Rubolotto y para la profesora Dora Lauro de Burati. Cumplimos con Luciana Morilla, con Mariana Romero, y saludamos también a Victoria Gane. Ese día 6 cumplen años Carlos Gómez Sierra, Horacio Joaquín Brunel, y también el señor Víctor Jensen. El 7 de octubre, dos saludos especiales para la señora Estela Maris Folguera de Sotile, y para el locutor comercial de Simplemente Corrientes, Martín Cara. Saludamos también a Marta Mariño Rey y a la doctora Susana Fernández. También es el cumpleaños de José Balbuena Benítez y de Carlos Farizano. También ese día 7 cumplen años de casados Guillermo Valenzuela y su esposa gringa Bianchi. El 8 es el cumpleaños de Laila Deiter. Saludamos también a Mónica Sobrino y a Patricia Brites. Dejanos saludos para dos docentes que se llaman Graciela Obregón y Natalia Talavera. Los chicos del 8 son Charlie Sánchez Vergés, Diego Miretti. Es el cumpleaños de Francisco Malvido, de Gerardo Barrantes, del profesor Horacio Turte, de Raúl Azayac y de Ser Toledo. El día 9 cumplimos con Sandra Bordón y con Silvia Escurra de Gómez Sierra. También es el cumpleaños de Luigi Gómez. El día 10 tengo dos saludos especiales para las señoras Ana Bayud de Vallarino y también para Jenny Penso de Silva. Ese día 11 saludamos a Caterina Diciup y a Ofelia Gómez. También es el cumpleaños de Martín Varela y tengo un cariño especial para Francisco Romero, secretario general de Udgra Corrientes. Finalmente, el día 11 es el cumpleaños de Carmen Sobrino, de Laura Maciel, de Horacio Mosqueda y de Miguel Gauna. Desde la Plaza Torrent le ponemos punto final a un programa más de Simplemente Corrientes. No es un programa más, es el programa aniversario de Simplemente Corrientes. Gracias como siempre por acompañarnos. Si esta emisión ha sido de su agrado, misión cumplida para nosotros. Tú en mi corazón, sí en mi corazón, no importa qué vida, no sufras más. Dentro de mí estarás, estarás siempre.